Hola, bienvenidos a la clase del 29 de abril. Hoy comenzamos unidad en lengua. Empezamos la unidad 10, llamada Viva la diferencia, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No hace falta que lo hagáis ahora, lo podéis hacer luego cuando estéis trabajando con el cuaderno, pero como siempre me gustaría que hicierais una portada en la que ponga unidad 10, viva la diferencia. No hace falta que ocupe toda la hoja, ocupe un poquito, unos cuantos cuadraditos, vale, no hace falta que hagáis ahí una hoja entera. Eso ya como queráis, pero que no es necesario. Bueno, pues una vez hayáis hecho la portada, lo siguiente que vamos a hacer es una lectura de las páginas 201 y 202. Vamos a empezar la lectura comprensiva de la unidad que se llama Aventura Lunar. Entonces, si vais a vuestra página, a la 201, bueno, 200, 201, aquí tenéis la lectura. Pero antes de ver la lectura, vamos a hacer un breve, 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 a ver si soy capaz en un minuto de explicaros un poquito qué es lo que vamos a ver en esta nueva unidad. Mirad, lo primero es la lectura comprensiva, luego vamos a ver qué es eso de las interjecciones. Ya veremos lo que son, pero son esa especie de palabras cuando decimos algo por sorpresa decimos, vaya, oh, ala. Ese tipo de palabras son interjecciones. Tienen un nombre muy raro, pero es una cosa súper sencilla. Vamos a ver también, esto es muy importante, qué son los adverbios. Hemos visto ya lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, pronombres... Pues aquí tenemos una clase de palabras muy importantes que nos vamos a empezar a encontrar ahora cuando hagamos análisis morfológicos que se llaman adverbios y ya veremos lo que son. Además, también vamos a aprender a usar correctamente los paréntesis y las comillas. Las comillas ya sabemos más o menos cuando se usan. ¿Os acordáis del estilo directo? Cuando queríamos decir las mismas palabras que dice una persona o un personaje usábamos comillas. Pero además también se pueden emplear los paréntesis para otro tipo de cosas que ya veremos. Luego tenemos algo súper esencial que aparece en todos los libros de lengua de primaria, de la ESO, de bachillerato... Es algo, es un contenido que se repite siempre. Es la comunicación y los elementos que intervienen dentro de la comunicación... Mensaje, emisor, receptor... Ya veremos luego canal, código... Es una serie de elementos que hay siempre que se produce una conversación, una comunicación, mejor dicho. Eso lo veremos en su tiempo. Y bueno, luego tenemos en literatura... Vamos a ver algo que sí que vamos a empezar a ver hoy un poquito, que es eso del teatro y qué podemos encontrar dentro del teatro. Distinguiremos entre actos y escenas. Digo esto del teatro porque la lectura que vamos a hacer ahora mismo es un teatro. Y ya veréis por qué. Y nada, pues una vez visto esto, ya haríamos las actividades de repaso y un más repaso. ¿De acuerdo? Venga, un poquito más de un minuto ha tardado. Bueno, pues vamos a empezar la lectura. Aventura lunar. Como siempre os voy a poner el audio para que escuchéis una persona, cómo narra la historia. Y nada, fijaros una cosa. Lo que vais a escuchar hoy y lo que vais a leer en vuestro libro, os recomiendo que sigáis la lectura en vuestro libro, mejor que en la pantalla, es una obra de teatro, donde nos vamos a encontrar cosas entre paréntesis. Todo aquello que esté escrito entre paréntesis y con letra cursiva... La letra cursiva es la letra que está torcida, así está echada hacia la derecha. ¿Veis que esto está como torcido? Eso se llama letra cursiva. Bueno, pues todo aquello que está entre paréntesis y con letra cursiva se llama acotaciones. Las acotaciones son palabras que dice el narrador para que aquí te sirvan para entender mejor la historia. Por ejemplo, te dice por aquí, gritando. Eso no lo dice Carlos. Carlos no dice gritando. Pero gritando, como está entre paréntesis y en cursiva, te ayuda a ti a entender que lo que va a decir Carlos lo dice gritando. Desesperado. Toño no dice desesperado. Desesperado es una acotación. Te lo dice el narrador para que tú sepas cómo está Toño en este momento. Está desesperado. Carlos dice, da unos pasos adelante y grita. Entonces tú, al leer esto, sabes cómo está Carlos. Sabes que Carlos no está quieto. Sabes que Carlos está dando unos pasos hacia adelante y que va a gritar ahora. Un momento, un momento. Eso sí que lo dice Carlos. Y luego otra acotación. Se pone la mano en la oreja para huir bien. Eso es una acotación, ¿vale? Es un mensaje que te está ayudando el narrador a que tú lo entiendas mejor. Te está diciendo que Carlos en ese momento está cogiendo la mano y poniéndosela en la oreja para huir bien. Entonces tú lo visualizas. En tu cabeza te haces una idea de cómo está Carlos en este momento. Pero repito, Carlos no dice se pone la mano en la oreja para huir bien. No, no, no. Lo que está entre paréntesis y incursiva son acotaciones. Mensajes que te ayudan a ti a entender mejor una obra de teatro. ¿Qué es lo que vamos a empezar a escuchar ahora mismo? Venga, seguid lo mejor desde vuestro libro y vamos allá. Lectura. Aventura lunar. Los niños siguen caminando con música tenebrosa de fondo. La música sube de volumen cuando llegan a un lugar muy oscuro. Se detiene al mismo tiempo que los niños. Gritando. ¡Alto, alto! Aquí termina todo. Ahora sí estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Desesperado. Carlos, te lo dije. Aquí no hay nadie. Da unos pasos adelante y grita. ¡Un momento, un momento! Se pone la mano en la oreja para oír bien. ¡Oigo algo! ¡Acércate! Se ilumina el escenario. Un grupo de niños y niñas amarillos están parados, como estatuas, en círculo. Onai, también muy derecho, está un poco afuera del círculo. Los movimientos de los niños de la luna siempre serán un poco rígidos. Toño y Carlos se quedan inmóviles al verlos. 340.000 más 123 menos 10.000 por 28. Alzando la mano. ¡Yo, maestro! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! A ver, Jeros, dame la respuesta. 12.684.000. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver. La última pregunta. 5.802 por 49. Contesta de inmediato. 284.298. Excelente. Lo han hecho muy bien. Se pueden ir a jugar un rato, pero todavía falta mucho que estudiar. 6.902 por 49.000. También oye los 39.000. Se sienta a un lado y se pone a leer un libro. Los niños de la luna dan volteretas y hacen juegos gimnásticos. Después se sientan a leer. Toño y Carlos observan y dialogan mientras esto sucede. Creo que estamos en la tierra de los sabios. ¿Oíste cómo suman y multiplican? Sí, yo ni siquiera sé bien la tabla del nueve. Señalando a Onai Vamos a preguntarle a ese niño cómo se llama este lugar Se acercan a Onai Hola Sorprendido Hola ¿Cómo te llamas? Con cara de asombro Mi nombre es Onai Ustedes quiénes son y de dónde vienen Pero siéntense Yo me llamo Carlos y él es mi hermano Toño Venimos de la piedad ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Pueblo? Esto no es un pueblo, es una colonia Pensativo ¿Cómo llegaron aquí? Dudando Pues verás, es que... Interrumpiendo Le quisimos hacer una broma al señor encargado de los globos y... Al estar desatándolos nos enredamos y salimos volando No tenemos ni la menor idea de dónde estamos Pues esto es la luna ¿La luna? ¡Qué gracioso! Cerca de la piedad hay un pueblo que se llama igual Esto no es un pueblo, es la luna ¿La luna? ¿La luna de verdad? ¿La que se ve en el cielo por las noches? Esa misma Apuesto lo que quieran a que ustedes vienen del lugar que manda globos cada año Marta Sastrías Naranjas y limones Everest Muy bien Vale, pues esta es la lectura Bueno, pues como siempre tenéis una serie de palabras destacadas Colonia es lo primero Mirar, cuando pregunta Onai ¿Pueblo? Esto no es un pueblo Es una colonia Cuando dice Onai, que es la persona esta que viene de la luna Que es de la luna Es un profesor de la luna Dice Esto no es un pueblo Es una colonia Una colonia es una palabra polisémica Muchos ya sabéis lo que significa Pero aquí colonia no se refiere al perfume Que te echas tú para oler bien No, una colonia es el lugar donde viven personas que vienen de otro sitio Bueno, es una definición que tampoco... Más o menos, más o menos Por poneros un ejemplo ¿Sabéis? ¿Os suena lo de Gibraltar? Vamos a poner el ejemplo de Gibraltar Mirad Gibraltar es un trocito de España que está justamente aquí ¿Vale? Mirad Aquí Este terreno de aquí Que es un peñón Es decir, un trocito muy pequeño de tierra Que está dentro de la península ibérica Pues veréis Este trocito de aquí No pertenece a España Es decir, no es un territorio español Es una colonia del Reino Unido Este trocito tan pequeño que veis aquí Tan pequeño Mirad qué pequeño que es Mirad qué pequeño y qué pequeño que ya casi no se ve Eso de ahí No es de España Es una colonia del Reino Unido Pertenece a los ingleses Eso es una colonia Una colonia es un territorio que no está dentro del propio país del Reino Unido Sino que está a lo mejor en otro país más lejos Pero que pertenece al Reino Unido o a otro país En este caso Esto de aquí Debería pertenecer a España ¿Verdad? Porque está dentro de la península ibérica Y está bueno Está en España prácticamente Bueno, pues no Por cuestiones históricas Este trocito de aquí No es territorio español Es territorio inglés De hecho La gente de aquí Habla pues una mezcla de español y de inglés Bastante curioso a veces En la que, bueno Pues eso No pertenece a España Parece raro, ¿verdad? ¿Cómo un trocito tan pequeño Que está dentro de la península ibérica Va a ser de los ingleses Que están súper lejos? Bueno, pues por cuestiones históricas Esto es así Podemos decir entonces Que Gibraltar Es una colonia De Reino Unido ¿Vale? Simplemente para que entendáis Lo que es una definición de colonia Que ya veremos Cuando estudiéis historia Vais a entender Cómo hay muchísimas colonias Antiguamente había muchísimas más colonias De las que hay hoy en día España tenía un montón de colonias Muchos de los países Que son ahora de América del Sur Son colonias Bueno, eran colonias De España Pero ahora ya no Bueno Pues nada, dicho esto La lectura Es la que hemos leído Palabras con el sonido R fuerte Por ejemplo Rígidos Con una R al principio Rato Tierra Con dos R Interrumpiendo Con dos R Enredamos Con una sola R Bueno, pues nada Son palabras para que os fijéis bien Siempre se ponen dos R Cuando el sonido R es fuerte Y está entre dos vocales Tierra Interrumpiendo E U Son dos vocales Suena fuerte Se ponen dos Bueno Pues nada Lo que habéis visto Lo que hemos leído ahora Es una obra de teatro Como he dicho antes Lo que está entre paréntesis Son acotaciones Es decir Indicaciones Que te ayudan a ti A entender mejor Lo que está pasando Y nada Como veis Siempre que habla un personaje Se pone antes Su nombre Con dos puntos Parecido a lo que pasaba En la entrevista ¿Verdad? Bueno, pues que sepáis Que en las obras de teatro Se hacen así Las obras de teatro Se pueden leer Y se pueden interpretar En este caso La hemos leído Bueno, pues una vez Que hemos leído esta lectura Me gustaría que hicierais Para casa Las siguientes actividades La primera Como siempre ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué relación hay entre ellos? Cuando dice relación Pues te pido que me digas Si son amigos Si son padre e hijo Si son vecinos O lo que sean Eso es lo que te estoy preguntando En el dos ¿De dónde vienen Carlos y Toño? ¿A dónde han llegado? ¿Cómo consiguieron llegar allí? Son tres preguntas ¿Vale? Lo digo porque Muchas veces Aunque haya muchas preguntas En un solo enunciado Tendéis solo a responder la primera Bueno, pues hay tres Una, dos y tres Responder a las tres preguntas ¿Quiénes son ahí? ¿Qué edad crees que tiene? Ahí lo dejamos Esto ya ¿Quiénes son ahí? ¿Me explicas quiénes son ahí? Leyendo la lectura Se sobreentiende ¿Quién puede ser o no ahí? ¿Y qué edad crees que tiene? Pues Dímelo a ver Cuatro Tenéis que ordenar las escenas Y escribir un resumen De la lectura Primero Ordenáis las escenas Y luego Hacéis el resumen Un resumen de la lectura Me gustaría Dependiendo como siempre Del tamaño de la letra Vamos a ponerle Que por lo menos Tenga unas Te digo Vamos a ver Vamos a ponerle unas 80 palabras O algo así Que no es tanto Que oís el número 80 Vamos, no he querido decir el número 100 Porque ya a lo mejor os da algo Pero 100 palabras No es prácticamente nada Escribiendo el ordenador No ocuparía ni media hoja Pues un resumen de la lectura Pues un resumen de unas 80 palabras Aproximadamente Explicando muy bien Qué es lo que sucede En la historia Recordad Que si queréis usar Estilo directo Tendréis que usar Las comillas O la raya del diálogo Y si lo queréis hacer En indirecto Que es lo suyo Lo que más me gusta Y lo que más se usa Para hacer resúmenes Ya sabéis Que no tenéis que poner Exactamente Las mismas palabras Que dicen los personajes Sino que tienes que ser tú El que explique Lo que ha pasado En esta función de teatro ¿De acuerdo? Venga Pues ese sería el ejercicio 4 El siguiente sería el 5 Y te dice Dí si son verdaderas o falsas Estas afirmaciones Y corríge las que sean falsas En tu cuaderno Quiero que copiéis Las cuatro oraciones Copiáis la A Carlos y Toño Han llegado volando a la colonia Me ponéis a la derecha O a la izquierda Como queráis Verdadero o falso Si es verdadero No hay que hacer nada más Pero si es falso Quiero que debajo Me la corrijas Y la pongas en verdadero ¿Vale? Entonces Estas Las podéis copiar Con boli Y si acaso es falso Pones con lápiz Falso Y debajo Escribís con lápiz Cómo sería esta misma oración Siendo verdadera Es decir Corrigiéndola ¿De acuerdo? Y creo que eran solo 5 ¿Verdad? Sí Hasta aquí sería Lo que tendríamos que hacer de lengua Estas 5 actividades De la página 203 1 2 3 4 Y 5 Nada más Pasamos ahora A matemáticas Pues hoy en matemáticas Vamos a empezar Corrigiendo los problemas 1, 2, 3, 4 y 5 De la página 169 Es la tarea que teníais de ayer Y además vamos a hacer Para casa de la 171 Los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Veréis que son cortitos Veréis que son cortitos Y muy fáciles Pues venga Empezamos corrigiendo los problemas Vamos a empezar corrigiendo El problema de Inés Este de aquí De la pista de letismo Nos decía Inés y José Dan 10 vueltas A esta pista de letismo ¿Cuántos kilómetros Recorren entre los dos? ¿Cuántas vueltas Debería dar cada uno Para recorrer 2720 metros Entre los dos? Bueno Hay dos preguntas ¿Verdad? Vamos a centrarnos En la primera Pero antes de eso Vamos a ir pasando Los datos Que nos dice el problema Aquí A nuestros datos Del cuaderno Y vamos allá Venga Datos Bueno pues lo primero Que me interesaría saber Es los metros Que tiene una vuelta Como ya os dije El otro día Vamos a dibujar aquí A alguien Este a lo mejor es Inés O José Da igual Y empieza por aquí Una vuelta Sería Esto de aquí ¿Verdad que sí? Bueno pues para calcular Los metros Que tiene una vuelta Lo único que tenemos que hacer Es sumar Los lados De la pista Es decir Tendríamos que sumar 25 más 15 Más 25 Y más 15 O lo que es lo mismo 25 por 2 ¿Vale? Porque son dos lados De 25 Más 15 Por 2 Que tienes dos lados De 15 metros Pues esa es la primera operación Que voy a hacer Que voy a hacer ahora mismo Y lo indico aquí Entonces Voy a calcular Diciendo Pista De Atletismo Voy a poner aquí La longitud que tiene Voy a poner que es 25 Por 2 ¿Vale? Porque es 25 Más 25 Más 15 Por 2 Lo estoy poniendo En forma de operación combinada También las podéis usar Y nada Resurvo directamente 25 por 2 Son 50 Más 15 por 2 Que son 30 50 Más 30 80 Metros Ya he calculado Un dato Y es que sé Que como toda la pista Mide 80 metros Cada vez que den una vuelta En realidad Han recorrido 80 metros Y ese es el primer dato Que voy a poner aquí En mi problema Una vuelta son 80 metros Sigo poniendo los datos Del problema Me dice que Inés Da 10 vueltas Y que José También da 10 vueltas Bueno pues lo dejo expresado En los datos Y viendo todos estos datos Sería capaz de responder Ahora la pregunta ¿De cuántos kilómetros Recorren entre los dos? ¿Cuántos kilómetros Recorren entre los dos? Pues yo creo que es fácil ¿Verdad? Si una vuelta tiene 80 metros Inés da 10 vueltas Y luego José Da otras 10 Pues vamos a calcularlo Vamos a calcular Vueltas Mejor vamos a calcular Lo que recorren Inés y José Los dos a la vez Inés Y José Recorren Lo siguiente Bueno pues van a recorrer Lo primero ¿Cuántas vueltas dan en total? Inés 10 Y José Otras 10 Pues 20 vueltas Por los metros que tiene Cada vuelta Es decir Por 80 Y esto me da 8 por 2 son 16 Y un 0 por aquí Y otro 0 por aquí 1600 metros ¿He contestado a la pregunta? No ¿Por qué? Porque me está preguntando Por kilómetros Que cuántos kilómetros Recorren los dos No cuántos metros Bueno pues por lo tanto Me toca hacer una conversión Me toca convertir 1600 metros Los tengo que pasar A Kilómetros ¿Vale? Para pasar De metros A kilómetros Tengo que dar 1, 2 y 3 saltos Hacia arriba Es decir Tengo que dividir Entre la unidad seguida De 1, 2 y 3 ceros Pues 1600 Entre 1000 1, 2 y 3 Es igual a 1, 6 kilómetros Recorren Los dos Y una vez que sé Lo que recorren los dos Ya he contestado El primer apartado La primera pregunta Ahora leo la siguiente pregunta ¿Cuántas vueltas Debería dar cada uno? Importante esto Cada uno Es decir Inés Por un lado Y luego José Por el otro lado ¿Cuántas vueltas Tiene que dar cada uno? Para recorrer 2720 metros Entre los dos Cuidado con esto Porque es un poquito confuso Me están preguntando En realidad Lo único que me pregunta Es Que cuántas vueltas Tiene que dar Este de aquí O este de aquí Me da igual El que tú quieras Porque como hacen lo mismo Me da igual Que cojas a Inés Que cojas a José ¿Cuántas vueltas Tiene que dar Por ejemplo Inés Para recorrer 2720 metros Entre los dos Es decir La distancia total A recorrer Entre los dos Tiene que ser 2720 metros Bueno Pues se me ocurre Lo siguiente Voy a coger Toda esta distancia Que tienen que recorrer Los dos Y lo voy a dividir Entre los metros Que tiene cada vuelta Y así Voy a sacar Cuántas vueltas Tienen que dar Entre los dos Pues es lo que voy a poner aquí Voy a calcular Voy a ponerlo Calculo Cuántas Vueltas Dan Entre los dos Pues para calcular Cuántas vueltas Dan entre los dos Cojo la distancia Que recorren los dos Que son 2720 2720 Y lo divido Entre el número De metros Que tiene cada vuelta Que son 80 Y lo que obtenga aquí Van a ser Las vueltas Que han dado Los dos Y luego ya Cuando sepa Cuántas vueltas Han dado los dos Divido Entre dos Lo que me ha dado Y así tengo Las vueltas Que da uno Y las vueltas Que da el otro Vamos poco a poco Venga Vamos a calcular Cuántas vueltas Dan entre los dos Hago esta operación Este cero Se puede ir con Este cero 27 entre 8 Cogeríamos a 3 3 por 8 24 Hasta 27 3 Y bajo el 2 ¿Qué número Multiplicado por 8 Me da 32? Pues el 4 4 por 8 8 32 0 Pues 34 Son las vueltas Que dan Entre los dos Y lo pongo aquí Calculo cuántas vueltas Dan entre los dos Y son 34 Vueltas Como son dos personas Y han dado 34 vueltas En total Pues voy a calcular Cuántas vueltas Da cada uno Es decir Si divido Las 34 vueltas Entre las dos personas Que son Esto me da 1 por 2 2 a 3 1 17 Me da 17 Bueno Pues que sepáis Que 17 17 Vueltas Son las que da Cada uno Da cada uno ¿Vale? Este apartado A lo mejor Seguro que os ha costado Un poquito más Más entenderlo ¿Vale? Pero básicamente Es eso Lo primero que hemos hecho El primer apartado Si que era fácil Calcular cuánto recorren Entre los dos Que eran Pues 1,6 kilómetros Pero este segundo apartado Seguro que os ha costado Un poquito más Pues nada Lo único que hemos hecho Ha sido calcular Cuántas vueltas Han dado Entre los dos Partiendo del dato Que me da el problema De que 2720 metros Son los metros Que recorren los dos Si divido todos los metros Que hacen los dos Entre el número de metros Que tiene una vuelta He sacado El número de vueltas Que es 34 Y eso son las vueltas Que dan los dos Si los dos dan 34 vueltas Y son dos personas Reparto las vueltas Entre personas Es decir Divido 34 Entre dos Y así obtengo Las vueltas Que dan cada uno Si hubiesen sido Otras personas Pues tendría que haber Dividido 34 Que son las vueltas Totales Entre el número De personas Entre tres Pero como son dos Pues divido entre dos Y ahí lo tengo Esta es la solución ¿Vale? Venga Era el problema A lo mejor un poquito Más complicado que había Los demás son muy fáciles Este de aquí Me dice que un camión De 45 toneladas Transporta coches De 1750 kilos Cada uno ¿Cuántas toneladas Pesa el camión cargado? Bueno pues aunque sea muy fácil Siempre es recomendable Poner los datos Camión Pesa 45 toneladas Que se pone con una T O lo que es lo mismo 45.000 kilogramos Un coche Pesa 1750 kilos ¿Cuánto pesa entonces El camión cargado? Sabiendo que no hay un coche solo Sino que hay Tres Porque en la imagen aparece Uno Dos Y tres coches Pues nada Voy a calcular Lo primero voy a calcular La masa de los tres coches Masa De los tres Coches Pues es una operación Tan sencilla Como decir La masa de un coche Multiplicada por tres ¿Vale? Pues 1750 Por tres Y esto nos da Tres por cero Cero Tres por cinco Quince Y me llevo una Tres por siete Veintiuna Y una que me llevo Veintidós Ahora me llevo dos Tres por una Tres y dos Cinco Pues 5.200 kilos Es la masa De Los tres coches Bueno pues si me está preguntando el problema Que cuál es la masa total Es decir Que cuánto pesa el camión cargado Cuánto pesa el camión junto con los tres coches Pues en realidad lo que tengo que calcular Es la masa total Masa total Es decir El camión Más los tres coches Pues eso sería lo siguiente La masa del camión Cuarenta y cinco mil kilos Más la masa de los tres coches Que hemos visto que es Cinco mil Doscientos cincuenta Cinco mil Doscientos cincuenta Esto es igual Cero más cero Cero Cinco más cero Cinco Dos más cero Dos Cinco más cinco Diez Cero y me llevo una Cuatro y una Cinco Bueno Pues esto sería Cincuenta mil Doscientos cincuenta Kilos Es la masa total ¿He terminado? Muchos diríais que sí Y de hecho os ha pasado Que ya habéis hecho las operaciones Habéis hecho muy bien el cálculo Pero el problema Te está pidiendo toneladas Eso quiere decir Que aún no has terminado Que tienes que convertir los kilos A toneladas Y cincuenta mil doscientos Cincuenta kilos Para pasarlo a toneladas Tendrías que dar Ya sé que no está puesto en la escalera Pero tendrías que dividir entre mil Tendrías que dar tres saltos hacia arriba Así que nada Tampoco tiene mucho misterio Vamos a ponerlo bien Cincuenta mil Doscientos cincuenta kilos Para pasarlo A Toneladas La operación que tenéis que hacer Como una tonelada son mil kilos Tenéis que dividir entre mil Y este número dividido entre mil Son cincuenta coma veinticinco toneladas Eso es lo que te pedía el problema Este es el resultado He pasado los kilos A toneladas Cincuenta coma veinticinco toneladas Venga, vamos con el siguiente Vamos con los elefantes Un elefante Pesa al nacer Ciento veinte kilos Y después Cuando crece Pesa Ocho coma setecientas cincuenta toneladas Muchísimo Cuántos kilos aumentó su peso Como ya sabéis Había que poner datos Y hacer operaciones No había que rodear la respuesta correcta Y ya está Los datos son los siguientes Elefante nacido Ciento veinte kilos Elefante crecido Por así decirlo Ocho coma setecientos cincuenta toneladas ¿Cuántos kilos ha aumentado? Bueno, pues como estáis viendo Aquí nos conviene Pasarlo todo A la misma unidad Si estos están kilos Y estos están toneladas Pues voy a pasar todo A kilos ¿Por qué paso todo a kilos? Pues porque las respuestas Que tengo que escoger Están todas En kilos Pues si todas están en kilos Quiere decir que a mí me va a interesar Pasarlo todo a kilos Para saber cuál es la respuesta correcta Lo único que tengo que pasar a kilos Es esta cantidad Ocho coma setecientos cincuenta toneladas Que es Lo que pesa ahora el elefante A día de hoy Pues venga Ocho coma setecientos cincuenta Toneladas Si las tenemos que pasar a Kilogramos Pues tendremos que hacer lo siguiente De la tonelada al kilo Hay tres saltos Si no lo entendéis con saltos Porque no estaba en vuestra escalera No pasa nada Porque sí que sabéis una cosa Sabéis que una tonelada Son mil kilos Por lo tanto Si tienes ocho coma setecientos cincuenta toneladas Para pasarlo a kilos Tendrás que multiplicar por mil Ocho coma setecientos cincuenta por mil Son ocho mil setecientos cincuenta kilos Esto que es Lo que pesa el elefante O mejor dicho Es La Masa Del Elefante Vamos a ponerlo Hoy Que es lo que pesa Lo que pesa hoy Bueno Pues si sabes que esta es su masa de hoy Y que cuando nació Tenía una masa de ciento veinte kilos Para ver cuánto ha aumentado Para ver cuánto ha crecido Lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia La diferencia que hay entre ciento de ciento veinte Hasta ocho mil setecientos cincuenta O lo que es lo mismo Una operación tan sencilla Como decir Ocho mil setecientos cincuenta Menos Ciento veinte Y eso Os tenía que haber dado Ocho mil seiscientos Treinta Kilos Es El aumento Por lo tanto La opción correcta La C Es decir Me puedes poner la C Si antes me has hecho todo esto Si no haces todo esto El ejercicio estaría mal No lo contaría Venga Pues pasamos al siguiente Vamos al número cuatro En el número cuatro tenemos Tres camiones cisterna Los camiones cisterna Se usan para llenar una piscina Cada camión De cada color Azul, verde y amarillo Tiene una capacidad distinta Y me pregunta el problema ¿Qué camión llevaba más agua? Bueno pues en mis datos Pondría lo siguiente Camión azul Esta capacidad Camión verde Esto de aquí Camión amarillo Esto de aquí He pasado los datos del problema A mi cuaderno Bueno Como veis Esto está en litros Esto en kilolitros Y esto en estos litros ¿Qué hay que hacer? Pues lo que os dije Hay que pasarlo todo A la misma unidad Y lo voy a pasar todo A litros Porque es la unidad más Más orientativa Con la que mejor nos entendemos Con los litros Bueno pues si el camión azul Tiene 20.830 litros Para pasar de litros a litros No tengo que hacer nada 20.830 litros Vamos a pasar 23.50 kilolitros A litros A litros Bueno pues si estoy en kilolitro Y quiero ir hacia el litro Tengo que bajar 1, 2 y 3 escalones hacia abajo Bajar 3 sitios hacia abajo Implica multiplicar por la unidad Seguida de 3 ceros Es decir multiplicar por 1000 Pues esto va a ser 2, 3, 5, 0, 0 23.500 litros Y por último El camión amarillo Tiene todos estos hectolitros Los tengo que pasar a litros Pues del hectolitro al litro Hay dos saltos hacia abajo Tengo que multiplicar esto Por la unidad seguida de dos ceros Multiplicarlo por 100 Y me da 2, 3, 4, 4, 5 Es decir 23.445 litros Pues ahora si Haciendo esto Si que me podéis contestar a la pregunta ¿Qué camión lleva más agua? Es decir ¿Cuál tiene el número mayor de capacidad? Pues se ve Que este no La cosa está entre estos dos Pues este Por un poquito más Tiene más este El verde tiene un poquito más Que el amarillo Casi 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 Tiene lo mismo Pero contestaría diciendo El camión amarillo ¿Vale? Si me ponéis el camión amarillo Y antes me habéis hecho todo esto Pues me parece una respuesta Muy buena Ahora Si no me ponéis nada de esto Y ponéis solo el camión amarillo Estaría mal Y terminamos con la siguiente Dice la B Si la piscina se llenó ¿Cuál era su capacidad? Yo os dije que vamos a dar por entendido De que la piscina tenía una capacidad Total de los tres camiones juntos Por lo tanto Lo único que tendríais que haber hecho Habría sido Una suma Tendríais que haber sumado La capacidad del camión azul 20.830 Más la capacidad del verde 23.500 Más la capacidad Del amarillo 23.445 Y esto Lo sumáis Aquí 5 Aquí 7 Aquí 17 Me llevo una 37 6 Pues os tenía que haber dado 67.775 ¿Qué? ¿Qué unidad? Pues si estamos sumando todo en litros Pues litros Es La capacidad De La Piscina Si alguien En vez de litros Hubiese pasado todo A kilolitros Hubiese pasado todo a kilolitros Porque una piscina También se puede medir en kilolitros Perfectamente Pues en vez de darle 67.775 Le habrá dado 67.775 Kilolitros Y también estaría bien Este era el dato que me preguntaban Pues nada Capacidad de la piscina Pues lo pondríamos aquí 67.775 Yo es que en los datos A veces si lo pongo Suelo poner abajo Lo que me están pidiendo En los problemas anteriores Cuando me dejo el espacio en blanco Es porque Es lo que tengo que calcular Por eso lo ponía Lo ponía así ¿Vale? Que es lo que tenía que calcular Lo suelo poner siempre abajo Bueno Pues nada He hecho el problema número 4 Pasamos al 5 El 5 Cada uno lo habrá hecho de una forma Con unos números Tenías que inventarte un problema Cuya respuesta O mejor Cuya solución Fuese El más viejo Mide 3.7 más Que el más joven Metros Bueno pues mirad El problema que me sugiere el libro Dice El árbol más joven Mide 8.45 metros Y el más antiguo Mide 12.15 metros ¿Cuánto mide más Uno que el otro? Pues perfecto ¿Vale? Es un ejercicio Que un enunciado Que estaría bien Lo que tienes que hacer Es calcular la diferencia Entre el más antiguo Y el más El más joven Pondríamos los datos Pondríamos datos Árbol más joven Dos puntos 8.45 metros Siguiente renglón Árbol más antiguo Dos puntos 12.15 metros Y luego pondríamos Diferencia entre uno y otro Interrogación Que es lo que tendrías que calcular Y ya te pondrías con las operaciones La operación que tendrías que haber hecho Habría sido una resta Con estos datos Que se ha inventado el libro Sería 12.15 Menos 8.45 5 menos 5 es 0 De 4 a 1 Al 7 Me llevo 1 9 3 No hay nada 0 3,70 Que es lo que me pedí aquí ¿Vale? La diferencia De las dos medidas 3,70 metros ¿Cuánto mide más uno que otro? Pues La diferencia entre los dos Es 3,70 metros Y era una respuesta Que me valía Porque era esto Lo que tenía que darme Que el más viejo Mide 3,7 metros Más que el más joven Vosotros Obviamente No creo Que hayáis puesto Estos mismos números Podríais haber puesto Cualquier número decimal Cuya diferencia Te de 3,70 Por ejemplo También podríamos haber puesto 14,15 Un árbol Y el otro Pues 10,45 Son medidas inventadas Y esto Te iba a dar lo mismo Aquí nada 1,0 6 Ahí sí 1,0 3,0 Este va lo mismo 3,70 Bueno pues eso Se trataba de que vosotros Os inventaseis La medida de uno de los árboles La medida del otro árbol Y que tuvierais cuidado Que al hacer la diferencia Te diese 3,70 ¿Cómo ha hecho aquí el libro? Si alguien se ha inventado también En un parque muy bonito De la ciudad de Madrid Hay muchísimos árboles El más joven de todos Mide tanto Y el más antiguo de todos ellos Que es un olmo Mide tanto Bueno pues si le quieres dar más juego Al problema Más palabras Pues también Perfecto Me parece muy bien Mientras la respuesta Sea 3,70 metros Más que el más joven Estaría Bien ¿Vale? Bueno pues eso es lo que teníamos Corregir de hoy Irónicamente Os queda que os explique La tarea que vais a hacer Para mañana Que es de la página 171 Los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Pues vamos con ello Venga El primer ejercicio Bueno Primer ejercicio Es un ejercicio Que es de regalo No hace falta que dibujéis el dibujo Pero sí que me pongáis En el cuaderno Además de copiar el enunciado Que me pongas por ejemplo Lata Esto de aquí Que es una galleta O un mantel Ponedlo como queráis Un trapo Vamos a ponerlo Tela Porque no sabemos lo que es El bote De tomate Y esto vamos a imaginar Que es arroz Por ejemplo ¿Vale? Por si no queréis dibujar los dibujos Te está preguntando el ejercicio Que me digas ¿Qué unidades utilizarías En estas medidas? Una lata de refresco ¿Un qué? ¿Qué va a tener? ¿Un mililitro? ¿Un centilitro? ¿Un litro? No lo sé Pienso a ver ¿Qué puede ser? Aunque si os digo la verdad Una lata Un No sé Un poquito No es muy real La verdad que digamos el ejemplo Como pista os diría Que es una lata Más pequeña de lo normal ¿Vale? Ya os acordáis Que vimos en el vídeo Que normalmente tenían Pues Tenían 330 mililitros O lo que es lo mismo 33 centilitros O lo que es lo mismo 0,33 litros Bueno Pues pensar aquí Cual podría venirle bien Ya os digo Que es una lata Mucho más pequeña de lo normal Unidades pequeñas Submúltiplos Bueno La tela Pues la tela Es una longitud La tendrás que poner En su medida correspondiente No me la expreséis En gramos Ni en litros ¿Vale? Medida de longitud ¿Cuánto puede medir Esta tela O este pañuelo O esta balleta Lo que sea El bote Un Pues A ver ¿En qué lo expresáis? Un No sé Lo que penséis Y el arroz 250 Y pensáis La cantidad Que no puedo dar más pistas Repasar las unidades de medida Que hemos visto Y poner la que más corresponda No me pongáis Por ejemplo 250 toneladas Obviamente Eso es una respuesta Sin sentido Venga Vamos con la 2 En la 2 Quiero que lo hagáis De la siguiente forma Tienes 3 básculas Te dice que observes la masa De cada báscula Y expresala de forma compleja La medida que tienes aquí Está puesta en forma incompleja Incompleja E incompleja ¿Por qué? Porque está expresada En una sola unidad En kilos Esta también está expresada En kilos Y esta está solo También expresada en kilos Son medidas Incomplejas Bueno pues te pide Que las pases A forma compleja Pero el problema No te dice A qué unidades exactamente Así que es muy importante Que anotéis en vuestro cuaderno Que quiero que la balanza A Me la paséis A forma compleja Expresada en kilos Y en gramos La balanza B Quiero que me la expreséis En forma compleja Expresada en decagramos Y gramos Y la balanza C En kilogramos Y hectogramos Recordad que para pasar De incompleja A compleja Teníais que usar Esta tabla de aquí ¿Vale? Pues una vez lo hiciérais Sería muy sencillo Repito Copiar enunciado Y ponerme Cuánto tiene de masa Cada balanza No me pongáis Solo balanza A, B o C Ponerme lo que os da el libro Y luego Lo convertís No me pongáis Como respuesta Directamente Esto y ya está No Hay que situarse Hay que poner estos datos Para que esté Perfectamente realizado Vamos con el 3 ¿Cuánto falta Para tener 10 litros En total? Bueno, pues nada Tienes 3 cantidades 125 centilitros Por aquí 0,05 hectolitros Por aquí 0,2 decalitros Como veis No están Expresadas En la misma cantidad En la misma unidad Perdonad Así que Expresarás 3 En la misma unidad Que ya sabéis Cuál va a ser Y Decidme La respuesta Este es muy fácil Este es muy fácil No hay más que explicar Vamos con el siguiente Vamos con el 4 Te dice Un grifo abierto Gasta 125 centilitros De agua En un cepillado Pues si te vas a cepillar Los dientes Un grifo abierto Entiendo que Solo lo abres Cuando te mojas El cepillo de dientes No lo vas a tener abierto Todo el rato Si son solo 125 centilitros Quiere decir que sí Que solo lo abierto Para mojar el cepillo Y luego lo ha cerrado Muy bien hecho Es lo que hay que hacer ¿Cuántos litros Se gastarían diariamente Si te lavas los dientes 3 veces al día? Es decir Si tuvieras que abrir El grifo 3 veces al día Para enjuagarte Para Bueno Para enjuagarte también Pero para lavarte los dientes ¿Vale? Pues eso Cada vez que abres el grifo Gastas 125 centilitros de agua Si abres el grifo 3 veces al día Pues Dime lo que gastas También Muy fácil Aunque sea fácil Quiero Datos Antes No solía pedir muchas veces Los datos Pero es que viendo los cuadernos De verdad Ir poniendo los datos Aunque sea un problema fácil No importa Que tardéis un minuto más Pero Por favor Limpieza en el cuaderno Que se entienda todo mejor Porque a veces yo creo que no Entendéis los problemas Porque no lo veis claro No ponéis claramente la información Este yo espero que sí Porque es un problema sencillo Pero los hay más complicados Y los datos Siempre os ayudan El 5 Pues estamos en las mismas Es un problema muy sencillo Álvaro y Amalia Participan en una prueba de saltos ¿Quién avanza más rápido? El chico da saltos de 9,5 decímetros La chica da saltos de un metro Pues ahí tienes los datos del problema Pones sus datos Datos Chico Dos puntos 9,5 decímetros Chica Dos puntos Un metro ¿Quién avanza más? Y me contestas Pero para contestarme No me puedes decir únicamente El chico O la chica Me tienes que hacer Una operación Me tienes que hacer una operación Y convertirlo todo A la misma unidad Y ahí ya sí Una vez que lo hagas Me contestas ¿De acuerdo? Aunque sea La diferencia Sea muy fácil que hacer Y se vea de cabeza Quiero que expreseis Las operaciones Y me contestáis A las dos preguntas ¿Vale? Pues yo creo que Nada más O sí Ah, sí Nos queda el 6 Ah, el 6 es el último Sí Bueno, pues nada Te dice que completes En tu cuaderno La décima parte De un Son 100 gramos Y tiene 1000 Es como siempre Un reto matemático Tienes que leerte Lo que pone Y completar Con la palabra correspondiente Os doy pistas Vais a tener que poner Por aquí Una palabra Como por ejemplo Gramo Decigramo Kilogramo Ectogramo Decagramo Ese tipo de palabras Las que tenéis que buscar aquí Os voy a ayudar A entenderlo Un poquito mejor A lo mejor Lo entendéis ya Y os voy a liar Bueno, pues no lo sé Espero que no Vamos a intentar explicarlo Lo mejor posible Mirad Te dice La décima parte De un Algo de aquí Son 100 gramos Pues mirad lo que hago Todo esto de aquí Es un Un no lo sé Pues si un No lo sé Lo divido en 10 partes Me dice el enunciado Que cada parte Es decir Cada cachito de aquí Son 100 gramos Es decir Estos son 100 gramos Estos son 100 gramos Estos son 100 gramos Estos son 100 gramos 100, 100, 100, 100, 100 ¿Cuántos gramos tienes en total? Si cada trocito vale 100 Pues 100 multiplicado por 10 Estos serían en total 1000 gramos Y 1000 gramos No es lo mismo que decir Un Bueno Pues ahí ya Os he dejado un poquito En bandeja Lo que tendrías que poner aquí Y luego te dice Que estos 100 gramos Estos 100 gramos Es lo mismo que decir 1000 Y este Es lo que tienes que poner Aquí 100 gramos Es igual a 1000 Bueno No sé A ver si os he liado un poquillo O lo he puesto más fácil No lo sé De todas formas Pensadlo E intentadlo Si veis esto último Acabo de explicar Unas dos veces O tres A lo mejor lo entendéis Venga Pues nada Hasta aquí sería La tarea de matemáticas Repito Lo pongo aquí en grande Aquí La tarea que tendríais Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 El 2 lo he puesto con asterisco ¿Por qué? Porque os he añadido información extra Que no estaba en vuestro libro Acordaos Era el de las Era el de las balanzas El 2 era este Teníais que añadir esto de aquí Que no estaba en el libro Para poder hacerlo bien Así que nada más Hasta aquí la clase de mates Nos vemos en la siguiente Que será inglés Hasta pronto